Y qué bueno que tenemos aquí a una psicoterapeuta para que nos hable de este interesante tema y que arroje luz. A ver cómo va este debate, Beto. Así que buena tarde y bienvenida. Gracias, muchas gracias. Yo feliz de estar compartiendo con ustedes. Mientras ustedes hablan de lo femenino, lo masculino y el debate, tengo que hablar y tengo que decir que aquí no estoy para defender a un lado o al otro, sino para llegar a la población, claro. Ah, porque yo no tengo mujer. No, yo soy mujer. Pero me toca hablar de las situaciones emocionales de hombres y mujeres. Porque como humanos, todos tenemos heridas y todos tenemos vacíos. Entonces, no quiero que como mujer me vean aquí solo para defender una parte. Ahora, ¿qué defiendo de Jennifer López? No aguante, doctora. Yo quiero empezar por... Aguante, aguante, doctora. Quiero empezar por el... Aguante. No, de una vez. No, aguante, sí. Uy, la tiene mucho efecto, por favor. ¿Qué pasa cuando una mujer, usted como dama, no? Tiene una relación con una persona, se quiere mucho, es tan abrazado, un asunto de novela o de película, y tan rápidamente se produce una ruptura, no era, rompe relación a la vida y ella inmediatamente a la semana ya tiene otro. ¿Cómo afecta esto, la conducta de una mamá? Mira, no es que afecte la conducta de ella, es que los vacíos, las heridas emocionales que ella tiene, no le permiten vivir un espacio de soledad. Lo que hacen este tipo de personas es, y siempre digo, señores, no hay relaciones tóxicas. Hay personas tóxicas que se relacionan, y esto no es solo de un lado, sino que cuando de un lado hay toxicidad, del otro también. Entonces, estas personas, porque sucede también con los hombres, puede suceder con los hombres. En el caso de... Vamos a analizar esto desde el comportamiento del ser humano. Sí, de Jennifer López, por ejemplo, que es el caso que estamos tocando, ella vive una ruptura, ella no soporta este vacío existencial. ¡Tan rápido! Sí, sí, porque la idea es dejarse acompañar. Es probable que ella se junte con este hombre y ni siquiera, en principio, sea del exenso. Es buscar el apoyo, es llegar al espacio. Ok, es para hablar con él. Entonces, ¿cómo? Espérame, ¿cómo? ¿Dónde terminan las conversaciones íntimas? En las camas. Correcto. Entonces, ella viene a buscar ese apoyo. Ella ha tenido muchas conversaciones íntimas. Sí, claro, porque la cama, señores, es lo que sigue a una amistad estrecha y a un consuelo. Entonces, sobre todo con los nombres con el que ella ya se ha relacionado. Sí. Con el que tiene... Hace 17 años. No importa. No importa. Hay confianza si ella empieza una conversación con este tipo de personas que no toleran el vacío, que buscan de manera tóxica, seguido, apoyarse de alguien, llega a donde este hombre, que fue su ex, y simplemente termina en la cama. Pudiéramos decir, licenciada Juana Núñez, de que este es un tema que debiéramos debatir desde el punto de la psicopedagogía. Y lo podemos... ¿Pudiera ser este un vacío desde que ella era niña? Sí, claro que sí, son vacíos existenciales, son vacíos que se crean con las heridas emocionales de la infancia. Y aquí, porque cuando una gente adulta viene a relacionarse en pareja, no es el adulto el que se viene a relacionar, es el niño que ha crecido. Un vacío del niño. O sea, ¿es una enfermedad entonces esto, doctora? Es patológico. Es patológico, un doctor. Muchas personas lo tienen, es miedo al abandono. Falta el afecto de su padre cuando ya era niño. Puede ser del padre, puede ser de la madre, puede ser heredado de diferentes generaciones. Cuando llegamos a la edad adulta, nos vamos a relacionar para vivir este tipo de miedos, porque son miedo a la soledad. ¿No lo conoce el compañero de ella, por ejemplo, A. Rowe, Mark Anthony, Bob Darie, entre otros? ¿Conoce ese trastorno de Jennifer? ¿Pudieran aprovecharse de esa situación, doctora? Los hombres se relacionan de una manera diferente. Y es que cuando un hombre tiene cercano sexo, casi nunca lo desperdicia. Sí. Un hombre se acerca a una mujer vulnerable y van a terminar en la cama porque él simplemente se va a dejar apoyar. Ok. Ahora, para que Jennifer López tenga este tipo de relaciones, los hombres deben tener también heridas parecidas a la de ella. Ajá. No es solamente que ella, no nos relacionamos solos. No llega una persona tóxica a una relación. Llegamos dos personas con necesidades similares. ¿Pudiéramos decir que ellos pudieran tener conductas parecidas entre tantos parejas? Sí, necesidades parecidas. Ok, entonces, ¿cómo afecta o impacta esto al que estaba con ella? Que es el caso de Alex Rodríguez. ¿Cómo impacta esto a Alex, que no sabe de su patología, lo que a ella le pasa, y se encuentra con un cambio tan drástico, doctora? Es muy doloroso. No le vuelvo a duelo. Ajá. Es muy doloroso porque los hombres lo consideran como una traición. Una traición. Que ya había algo, se estaba consignando algo. Y dice uno, no, pero tan rápido. Ellos estaban hablando, estaban texteando. Probablemente, no, probablemente, mira, cuando primero una ruptura no se da de la noche a la mañana. Correcto. Para que esta ruptura se dé, ya hay inconvenientes de mucho tiempo atrás. Es lo primero. Segundo, cuando hay dificultad, las personas tendemos, y esto para todo el mundo, las personas tendemos a embullarnos, como dicen los dominicanos. A estar buscando una manera de calmar mi dolor en otra persona. Y yo lo voy a hacer con amigas, con amigos, con ex. Entonces, ¿dónde está la situación? Ella lo hace con ex. Sí. Cuando se da la ruptura, ella se acerca y cae de nuevo en una relación como la que está pasando en este mundo. Pero yo digo, en lo de Alex, usted venía aquí neutral, que no venía a defender mujeres solamente como profesional. ¿Cómo queda fardo Alex Rodríguez en términos emocionales, doctora? Es muy doloroso para él, porque, como te digo, él está viviendo una traición. Esta mujer, que se va tan rápido con otro, me está haciendo quedar mal, primero, ante todo el público, porque ambos son personas muy famosas. No duermen, no comen. Duermen, comen, le duele, y todo, claro. Ok. Pero están aquí, que hay un dolor adicional, y es el que te quiero agregar. Ajá. Es que todos los ojos están encima de él. Sí. Y esto es una herida adicional. Ok. Me están criticando, me están diciendo que yo no soy el macho que yo soy. Sí. Me están poniendo en detrimento ante los ojos. Y de blandito, quedó como blandito. Como blandito, yo no sufro, yo no soy suficiente. Realmente, todo esto es de la teoría que viene. Le da vuelta en la cabeza. De una situación. Ok, una cosa, doctora, disculpa, Ramón. Sí. En términos ya de Alex, en términos de Ben Affeck, como tú dices, voy a dar el paso, me encarillo con ella, hace 17 años que la tenía, y no me va a pasar nada. Emocionalmente, ¿tiene el trastorno igual que Jennifer López Ben Affeck? Es lo mismo, porque los dos están entrando en una relación a esa velocidad. Correcto. Entonces, cuando entramos en una relación a esa velocidad, y además lo publicamos, y esto, señores, para todo el mundo, aquí hay una situación, ¿sabes de qué? De compulsividad, que muchas veces no sabemos manejar. Entonces, tampoco lo sabemos tener callado. Sí. Porque tú dices, ok, pero la voy a conocer, la voy a tratar, voy a ver qué pasa. No, que son figuras públicas, doctora. Todo el momento de su tramo es expresarlo, es darlo a conocer. Oye, lo voy a poner, exacto, porque hay una compulsividad, una necesidad que va más allá de su deseo. Es como, mira, no puedo aguantar, así que nos vamos a juntar, y aquí la parte sexual llega a un punto súper alto, donde es irresistible el deseo sexual en este tipo de personas. Pues si hubiera una pregunta, ella se casó con Ben Affleck, de los pocos con los que ella se ha casado, ha sido él. Ah, pero yo tenía entendido que ellos habían tenido un compromiso y no llegaron a casarse. No, ellos llegaron a casarse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Él pudiera ser esa persona que ella necesite en este momento ya porque se casó, porque a lo mejor le recuerda a otras cosas, que ella no volvió con otros hombres? No, 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 no se trata de eso. Inmediatamente ellos llegan, pueden, el mismo trauma que la separó de él, la lleva donde él. Y ahora, este mismo trauma la va a volver a separar, porque las relaciones cuando... O sea, fracasa esa relación, dice el doctor. Es probable, porque todo lo que indica es que hay una situación en ella, en el comportamiento a nivel de pareja, que no le permite desarrollar una relación estable por mucho tiempo. Ok. Las relaciones se trabajan. Ok. Si tú vas donde tú eres, tú vas a tener el mismo problema, así que tú no te encargaste de sanar solo. Exacto. El tiempo es corto en televisión. Doctora, en términos de los hijos, de la familia, ese cambio tan drástico, ¿cómo afecta a los niños? Van a psicólogos, la madre sabe lo que está haciendo, le dicen, mira, ya yo cambié de pareja. Ese aspecto me preocupa, doctora, en términos emocional. ¿Qué usted aconseja en ese caso? Mira, es muy preocupante porque los padres son el parámetro que los hijos siguen, aunque tú digan, mira, no te lleve de mí. No, simplemente los hijos toman como parámetro a los padres y siguen sus pasos, porque van aprendiendo. Los hijos no aprenden de lo que tú le dices, aprenden de lo que tú haces. El comportamiento. Es muy doloroso porque además, y tengo consultantes que vienen en esta situación, que cambian de pareja, y los hijos empiezan a encariñar y tú los dejas huérfanos de nuevo. Exacto. Entonces, estas heridas que se van creando en los niños, se llaman heridas de abandono, heridas de rechazo, que van a ser parte de su vida. Ahí está, mire esa foto, doctora. Mira, ahí está Alex Rodríguez compartiendo con los hijos de Jennifer. Entonces, ¿dónde quedan esos muchachos? ¿Qué son ahora suplando? Bueno, viene fulano ahora. ¿Qué pasa en la mente de esos niños, doctora? Y sobre todo que MacArthur se lo llevaba para la gilis. Es una pérdida. Es un dolor. Es una separación que ellos viven. Es como que tú le quitas un familiar. Pero, doctora, no tan rápido. Una separación puede ser tortuosa a largo plazo. Pero de un mes para otro ya los niños ven otra figura. Dicen que pasa en su mente del niño. Pero imagínate tú. Ellos no tienen una explicación como un adulto. Correcto. Ellos simplemente ven que le están dañando. O sea, es que el que yo quiero no se queda. Es que yo no puedo tener a una figura familiar conmigo. Estos niños simplemente van a ser compartidos. ¿Pudiera, por ejemplo, Alex Rodríguez haber tenido una relación bonita con ellos y seguirlos viendo? ¿Es recomendable eso? Sí, se puede. Claro que sí. Es recomendable para los niños sobre todo. Sí, le va muy bien. Que se separe lo que es la relación con la madre. De los adultos. Con la relación que tienen con ellos. Puede haber una relación de respeto, que conozco muchas relaciones, donde los niños mantienen una relación de respeto con el ex de la madre y es más sano. Incluso le puede llamar, decirle cualquier cosa, hacerle regalo en su cumpleaños. Y esto le ayuda a ellos a no sentirse abandonados de la noche a la mañana. Bueno, que también hemos tratado. Muchas gracias a la doctora Juana Núñez, que va a ser parte de este elenco. Yo me la voy a robar. Atención, muchachos, desde la competencia. A ella me la recomendó y yo lo voy a robar porque ella es una profesional. Para consulta, doctora, su teléfono. Estoy en el 809-696-0669. Pueden, por favor, escribir o dejar un mensaje. No siempre respondemos de voz, pero sí podemos responder inmediatamente. Tengamos la oportunidad. Ahí está la red social. En redes sociales y arroba juananunestv en mi Instagram. Bueno, ahí está la doctora Juana Núñez analizando este caso de Auro, Ben Affeck y Alec Rodríguez. Dale, vaya, Daniel.